Bibi Bicac Bicac presenta el Laser Zero Gravity El primer vehículo que desafía la gravedad guiado por un rayo de luz Por el suelo o por la pared no hay superficie que se le resista El Laser Zero Gravity persigue la luz en la oscuridad sin dejar marca Con la luz encendida o apagada compite con sus diferentes modelos Ajunta y dispara con el Laser Zero Gravity